¡Azones de Camilaca! ¡Los Intergalácticos! ¡Hulbert, Omar, Richard, el otro Richard, Yesner, Gilberto, Néstor Lucho Oliver, Mauro, Danielson, Arnold, Saúl, Efraín Oliver Ay, amorcito, cómo te extraño, te necesito, vuelve a mi lado Deja tu mundo, ven junto a mí, no dejes que mi vida se acabe Porque yo sin tu amor, no podría vivir Porque yo sin tu amor, no podría vivir Deja tu mundo, ven junto a mí, no dejes que mi vida se acabe Deja tu orgullo, ven junto a mí, no dejes que mi vida se acabe Mi vida se acabe Camila, queña bonita, no seas tan orgullosa Ven a mi lado Tú sabes cuánto te quiero Cuánto te extraño Porque tú eres El amor El amorcito de mi vida Ay, amorcito, cómo te extraño, te necesito, vuelve a mi lado Deja tu orgullo, ven junto a mí, no dejes que mi vida se acabe Deja tu orgullo, ven junto a mí, no dejes que mi vida se acabe Deja tu orgullo, ven junto a mí, no dejes que mi vida se acabe Mi vida se acabe Esas quedas Esas sardinas Arriba, arriba Antones Este es el carnaval camilaqueño Si lloro, ven junto a mí, no dejes que mi vida se acabe Si lloro sufrirme enborracho, es por ti mi amor En cada vaso que tomo, mi vida se acaba Una vueltecita, otra vueltecita Ingrata, cacuneña Y ahí están las chicas bonitas de Calacala Andocala Si lloro sufrirme enborracho, es por ti mi amor En cada vaso que tomo, mi vida se acaba Si lloro sufrirme enborracho, es por ti mi amor En cada vaso que tomo, mi vida se acaba ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Gosa, goza, 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 goza! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Otra vez! ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita! ¡Salud! ¡Mi gente linda de Corajuaia! ¡Pilaraca! ¡Bologuena! ¡Bologuena! ¡Suena! ¡Suena! ¡El arpa de Diverdimache! ¡Ese pasito! ¡Suavecito! ¡Decostadito! ¡Ay, qué rico! ¡Así, así, así, así! ¡Intergaláctico! ¡Esa voltecita, esa voltecita, esa voltecita! ¡Así se baila, así se goza! ¡Toma, toma! Toma su chelita, pero heladita, sirve este lleno de pilladito Desde el corazón de Tacna La orquesta Antares De Camilaca